Saludos, estoy de vuelta y en el día de hoy expondré a un troll cuyo coeficiente intelectual es nulo, incluso me atrevo a decir que ni siquiera a detener cerebro por lo idiota que es. Como saben mi canal se creó inicialmente para hablar de cómics, anime y demás pero últimamente me he topado con una oleada de trolls estúpidos y la tentación de exponerlos me ganó. Hoy hablaré de un troll de nombre Sebastián Luna que está obsesionado con Colombia y por ello se dedica a denigrarla a través de su cuenta chichombiano hijo de México. Así es, este sujeto tiene multicuentas y las usa para insultar no solo a Colombia sino también a otros países. Ahora se preguntan como se que esta cuenta le pertenece a este sujeto Sebastián Luna. Este sujeto es tan retardado que el mismo se delató, así es. En su video titulado somos mejores, donde se dedica a intentar denigrar el país con dados viejos y tergiversados, que por cierto le haré una video respuesta, les dejé este comentario que están viendo en pantalla, donde claramente me estoy refiriendo a Sebastián Luna, como pueden ver y el sujeto es tan imbécil que responde a mi comentario, dando a entender que es el Sebastián Luna. Además es un Angélica Poklomskaya 2, o sea un acomplejado porque como pueden ver en estas capturas el sujeto dice ser español cuando en realidad es mexicano. En esta captura se puede apreciar que el usuario hace un comentario despectivo con respecto a un proyecto de renovación urbana en Bogotá a lo que este usuario le pregunta de que países y como ven, se acompleja de su país y responde que es español. En esta otra captura pueden ver que otro usuario le reclama por sus absurdos complejos, dejándolo en ridículo por comportarse como un tarado. Este sujeto Sebastián Luna es sin duda una vergüenza para su país México, tanto dice amarlo y como pueden ver, le acompleja decir de donde viene, es un traidor a su patria y un imbécil obsesionado con los demás países de Latinoamérica en especial con Colombia a quien se la pasa insultando. Esto no deja dos enseñanzas, la primera es que estos trolls tienen el mismo modus operandi, crearse cuentas falsas, hostigar y difamar con el fin de intentar porlebajear a otros países, cuando ni siquiera ven como está el suyo. El segundo, son unos doble cara y unos traidores a sus propios países, tanto dicen amarlos y se acomplejan de decir de donde vienen, realmente lamentable. Como último quiero agregar que espero subir más videos sobre otros dos trolls, Angel y Capoclons Calla Azul, terminaré de desenmascarar definitivamente, y a un Daniela López a quien sus amigos llaman la guía la tengo desenmascarada, que se la pasa insultando y hostigando a varios usuarios como por ejemplo David Barbosa de quien ya hablé en el pasado. Espero subir estos videos más seguido al igual que unos gameplays de Let's For The Ad, que si son seguidores de la saga, sabrán que recientemente sacaron una nueva campaña, así que espero subir algunos videos de las campañas, sin más tengan un feliz día o noche.